Aranás o Arantza, en euskera, queda cinco minutos en vehículo del palacio de Irrizarry. Serán unos diez kilómetros. Antes de entrar al pueblo, le saqué una foto al letrero que lo anuncia. Aranás tiene mucho potencial literario. De aquí emigraron al reino de Chile durante la primera mitad del siglo XVIII, un par de navarros que fundaron dinastías de poder. Dinastías que han movido los hilos de la economía, la política y la cultura chilena desde el último siglo colonial hasta hoy. ¿Cómo se explica que aún persistan en la sociedad chilena linajes basados en privilegios otorgados por la corona de España hace tres siglos? Vine a Aranás a averiguarlo. Esa es una de las cosas que cuenta el personaje de Serena, una de las dos voces que aparece en Las Infames, que tengo aquí, el más reciente libro de la doctora en historia, escritora y ensayista Patricia Cerda. Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación a esta conversación, Antonella. Siempre un gusto conversar contigo. Bueno, yo me siento muy privilegiada de poder conversar nuevamente con Patricia. Cada vez que hablo con ella aprendo un montón y cada vez que leo sus libros también aprendo mucho. Y en este caso se trata de una visita a dos voces, podríamos decir, a la historia colonial chilena desde un punto de vista que no habíamos visto antes, porque son dos mujeres las que hablan. Una es una mujer mestiza, que es adoptada por una familia, por una mujer, derechamente, no por una familia, por una mujer de privilegio, una española, que le enseña a leer, que tiene una gran biblioteca, una mujer muy rara en su época, pero que podría perfectamente haber existido. Y otra es esta escritona que está en Aranás buscando las huellas de estas familias españolas que miraron a Chile en el siglo XVIII. Y entre las dos, en el presente y en el pasado, se va armando este relato. ¿Por qué escogiste hacer esta doble vía para llegar a contarnos esta historia? Mira, una de las razones fue que yo quise experimentar un poco, no quise escribir una típica novela histórica, digamos así, ambiental en el siglo XVIII, y yo quería que las voces fueran femeninas y que fueran mujeres no de la élite. Entonces para eso tuve que inventar a Mabel y cómo ella podía conocer este grupo de navarros por dentro, bueno, tenía que vivir con ellos. Y cómo, bueno, adoptada. Eso fue saliendo de a poco. Y por otro lado, quise inventarla hoy porque, para que se sepa que es una novela que tiene que ver también con el presente. O sea, es un poco la respuesta a la pregunta de dónde vinimos. Y también a esa pregunta que tú leíste recién que se plantea ahí, yo fui encontrando elementos como, por ejemplo, la hermandad de Navarra, esa tendencia a formar élites y encapsularse, por ejemplo, y a tener un sentimiento de nosotros elevado con respecto al resto de la población. Muchas de esas cosas, bueno, todas las hemos ido, ¿verdad?, heredando. Y es un problema actual que yo creo que la misma élite privilegiada ve ahora como un problema. Algo que fue siempre muy positivo para ella, ahora mismo se ha transformado en algo anacrónico que le está haciendo mal. Sí, además que muy, justo a propósito de lo que dice, ayer estaba leyendo el libro de la Paola Molina, que va a estar en cuestión de gustos, esta semana, y ella entrevista a un profesor de Harvard que ha estado estudiando la economía en distintos lugares y dice que lo que pasa en Chile respecto al élite es muy raro. Y entonces cruzaba, ¿no?, con cómo se formó esta élite y de dónde viene. Ahora, lo interesante es que está contada por mujeres, y en este caso por una, bueno, por infames. Infames somos todas, y todos, porque aquí queda muy claro, y me encanta que lo diga Serena, que es como un alter ego de Patricia, ¿cierto?, que nunca le enseñaron en la universidad el tema de que todos los mestizos somos infames. Hablemos un poquito de eso también, Patricia, de ese título y de lo importante que es en el libro. Sí, mira, bueno, en las leyes de Indias, la recopilación de las leyes de Indias, que también está en la política indiana de Solorzan, o sea, algo muy oficial, era que todos aquellos que no eran españoles, eran mezclas, y como los españoles oficialmente no se casaban ni con las negras ni con las indias, entonces eran infames, porque tenían la mancha de la ilegitimidad, o sea, de la infamia. Los hijos, no los españoles. No, claro, porque los hijos ilegítimos de los españoles éramos, o sea, no solamente en Chile, en toda América Latina está la infamia en las castas. Las castas es la población no española, la población mezclada, la población con sangre española, pero que no ha nacido en la línea legítima del matrimonio bien construido, etcétera, etcétera. Ahora, es súper interesante hacer esa observación, porque básicamente estos varones españoles podían hacer lo que quisieran, y ellos eran puros. Y los hijos que nacían de esas, hacer lo que quisieran ellos, eran impuros. Es muy interesante acercarse a eso que es la construcción, es la base de nuestra sociedad. Y otra cosa que a mí me gustó mucho del libro es la construcción de época, porque está eso, y empezar a descubrir, pero la gracia es que Mabel es una mujer de esa época que nos va describiendo cómo eran las calles, cómo eran las casas, cómo eran los artefactos, qué comían, a qué olían esas casas, cómo fue el terremoto, además, que sucedió en Chile a finales del siglo XVIII. O sea, hablemos un poquito también del trabajo que fue para ti como historiadora y escritora, ir construyendo ese mundo. Sí, bueno, esa es la parte, digamos, así, más complicada, porque eso tiene que estar bien hecho. Yo tenía que ir a la sensibilidad de esa época, y sabemos muy poco. No ha sido trabajada prácticamente la ficción en el siglo XVIII, hay muy, muy pocas novelas. Una de ellas es El sueño, la historia de Jorge Edwards, que está ambientada a fines del siglo XVIII, la época que llega a Toesca, ¿verdad? Pero en general es terreno desierto para la literatura. Entonces lo que fui a ver son documentos de la época, informes, juicios que habían, algunos viajeros, por ejemplo, la Martín, que estuvo ahí, sobre todo las noticias secretas de América, que están nombradas en la novela, de Jorge Juan y Antonio Duyoa. Esa fue casi mi fuente principal. Y Benjamín de Cuña Maquena, que tiene algunos libros, ¿verdad? Sobre todo El clima de Chile, que es un excelente ensayo. Así, mira, fui haciendo un puzzle, te digo que no hay mucho, me costó, y el resto, ahí está la escritora, la intuición, el deseo de armar lazos, de atar cabos, y eso. Ahora, es interesante porque, igual que en Mestiza, que es una de tus novelas anteriores, tus personajes son mujeres que no son mujeres históricas, en términos de que no tenemos referencias que esta mujer específica haya existido, pero son mujeres que, dadas las condiciones que existían en la época, sí podrían haber existido aunque fueran tremendamente inusuales. Serena, la escritora, en el libro, dice en algún momento que ella crea personajes que a ella le gusta admirar, crea lo que ella quisiera ser. Hablemos de lo que le pasa a Patricia Cerda, con estas mujeres que crea en Mestiza, en Luz en Berlín, ¿cierto? Que van apareciendo y que son mujeres muy notables y muy extraordinarias para su época, a pesar de que sí podrían haber existido en esa época. Sí, bueno, partamos por el hecho de que las mujeres están ausentes de todos los tratados de historia, de todos los libros de historia, ellas son las grandes ausentes. Entonces, uno, digamos, de mis desafíos es darle a las mujeres su lugar en la historia. Ese es uno de mis desafíos. Y el otro, bueno, la verdad es que, como estas mujeres que yo creo ahí, digámoslo así, no eran las hermanas, las hijas o las esposas de no dejar un huella. Entonces yo... No eran las Jadiera Carrera, digamos. No, claro, yo las invento. O sea, hubo mujeres, por supuesto que las hubo, si hay ahora mujeres excepcionales, en todas las épocas, en cada generación, hay personas excepcionales, hombres y mujeres excepcionales. Los hombres dejan huella en las mujeres no porque ellas no tienen espacio. Entonces yo se los doy desde el siglo XXI retrospectivamente, hablando, digámoslo así. Ahora, yo creo mujeres, personajes femeninos, que me parecen admirables. Y claro, ahí hay un tema que es ya más, digamos así, más mío, más de proyecto literario. Yo trato de que sean personas superiores a mí, o sea, personas como a mí me gustaría ser, de alguna manera para imitarlas. Ahí hay una cosa, un tema de la evolución. Los escritores solemos evolucionar en el proceso literario. Y esa es una de las maneras de ir evolucionando, creando personajes especiales que nos puedan después, con los cuales podamos retroalimentarnos y crecer. Ahora, hay que decir que estas mujeres son muy excepcionales, pero no son perfectas, porque esa es la gracia del libro, ¿no? Y además, como está contado en primera persona, nosotros leemos sus dudas, leemos sus preguntas, leemos sus inseguridades, y eso las hace tremendamente atractivas. Otra de las cosas que aparece en las infames, como está contado a dos voces, y es una, esta mujer que está en la época colonial, Mabel, y otra es Serena, esta historiadora, escritora, que está en Aranás, este alter ego de Patricia Cerda. Serena hace muchas reflexiones respecto al ejercicio de la escritura histórica novelística. Por ejemplo, que había sido espacio también masculino, también en Chile, y que hay pocas mujeres que se han dedicado a la novela histórica. ¿Por qué te parece a ti que es importante revisar esto y hacerlo de una manera que sea accesible al público amplio? Bueno, yo creo porque tenemos una tremenda laguna, y realmente, vuelvo a lo que no sabemos, qué ha pasado con las mujeres. Y es así, que si un hombre escribe novela histórica, va a escribirla desde su biografía y de su sensibilidad, y de su perspectiva, y entonces no vamos a tener a los hombres. Por eso es importante que las mujeres escribamos novela histórica. Y lo que hacen mucho, por ejemplo, las españolas, las españolas se han tomado el género, casi allá, y aquí tenemos, todavía estamos por detrás, digámoslo así. Por eso me parece, me parece importante que todos escribamos, yo te digo que la novela histórica está casi de moda en Europa, yo vengo llegando ahora de una invitación muy linda a la ciudad de Úbeda, donde se hace un certamen internacional de novela histórica, donde fui con Carlos Tromben, nos trataron súper bien, y allí me encontré con muchas mujeres que están en eso, y también con muchos hombres, y ellos estaban muy interesados en saber qué pasa en Chile, cómo estamos nosotros abordando ese género, y sí, eso. Es muy bueno que, ojalá que haya muchas imitadoras, que haya muchas, yo estoy dispuesta, digamos así, a talleres, a conversar, a compartir mis experiencias como escritora. Además yo creo que hay algo muy poderoso, o sea, como ejercicio político, de poner en cuestión la historia que nos han contado, y darle voz a sus personajes. Nosotros hemos hablado en otras ocasiones que, por ejemplo, Mestiza, tu novela se lee en colegios, y es una novela tremendamente poderosa para abrazar nuestro mestizaje, para poner en evidencia la violencia de la invasión española, el proceso que ha tenido, la mal llamada pacificación de la leuconía, y todo aquello, y eso está hoy día, y cuando uno lee Mestiza y uno entiende de dónde venimos, podemos entender mucho mejor por qué todavía seguimos tensiones al respecto. Cuando uno lee las infames, y entiende cómo se armaron las élites en Chile, uno puede entender lo que está pasando esta semana con las elecciones, ¿no Patricia? Sí, bueno, de eso se trata. Yo la verdad he querido ahí tener como una conversación con los lectores. Mi idea no es pedagógica, la idea es alumbrar, alumbrar espacios que intuimos, pero que están oscuros a partir de la novela. Y la verdad es que mi ficción está siempre muy apegada a la realidad, esa es la idea. No hago ni utopías, ni ciencia ficción, ni nada, sino que realmente trato de ir a los lugares desconocidos que sin embargo intuimos en nuestra historia. Sí. Ahora, para eso usas recursos literarios que a mí me parecen muy entretenidos, porque las infames es el encuentro entre tus dos maneras de escribir, digamos, ¿no? Por un lado hay trabajos tuyos como Luz en Berlín, o como Violeta y Nicanor, en donde la voz de la investigadora, de la escritora, está muy 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 presente. Hay otras, como Mestiza, o como la de Hernando de Magallanes, Cruz del Sur. Bajo la Cruz del Sur. Bajo la Cruz del Sur, que en donde no aparece y es básicamente los personajes de época hablando. Y aquí tú mezclaste las dos cosas. ¿Por qué quisiste hacer ese ejercicio? Mira, siempre hay una narradora en mis novelas, lo que pasa es que a veces se ve más. Acuérdate que empieza con una narradora que encuentra un documento en el archivo de India de Sevilla. Bajo la Cruz del Sur es totalmente, no se ve, pero hay una narradora que tiene un punto de vista cultural neutro y que los vea todos iguales, ¿verdad? Ella no considera que los europeos sean superiores a los pueblos nativos que encuentran y todo. Y en Violeta y Nicanor está un poquito presente. Ahora aquí está, ella tiene la mitad del libro, digamos, capítulo por capítulo apareciendo. Esto fue parte de mi ejercicio literario. Yo pienso que esa narradora un poco como que es muy autónoma, se manda sola. A veces está más y a veces más callada, pero siempre está. A mí me parece un misterio siempre cuando los escritores dicen algo así como, bueno, ellos deciden, los personajes deciden cómo aparecen. El libro me va diciendo, me ves como que es mágico. Me parece muy, muy notable. Y por eso también toda nuestra admiración para quienes crean historias. Más cuando esas historias tienen que ver con nuestro pasado y con nuestro presente. Por lo mismo yo les recomiendo muchísimo que se consigan las infames. Lo van a pasar muy bien. Es un libro muy, muy entretenido, pero además van a aprender un montón y les va a dar un montón para reflexionar sobre la historia de Chile, sobre el presente de Chile y también sobre el ejercicio de escribir. Hay harta reflexión respecto a eso. Patricia Cerda, felicitaciones nuevamente por las infames y gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Y gracias a ti. Es siempre, pero un gustazo hablar contigo. Una excelente lectora, querida Antonella. Bueno, me das buenas razones para leer. Así que gracias Patricia. Te mando un abrazo, ojalá nos veamos pronto cuando vengas a Chile y nosotros le decimos a nuestros auditores que vamos a la música, a la pausa. Y ya regresamos. Chao Antonella, muchachas. Chao, querida.